Me quiero levantar ante todo aquel que me opacó Me quiero encontrar con esa fuerza en mi interior Si nada hay en tu corazón, es más difícil ver la vida Sin entender que hay mucho más, por qué vivir y qué ganar No te rindas, lucha contra la adversidad Nunca dejando de soñar, sin permitir que el miedo entre en tu piel Véncelo, no te rindas Si hay una luz en tu interior Que no permite que se apague la luz Siempre que haya fuerza en tu corazón Ten valor, ten valor Sé que has llegado aquí Me encienda el miedo y el dolor Yo estaré aquí Siempre presente para ti Y aunque solo oigas mi voz Cuando te sientas abatido Debes saber que hay alguien más Que piensa y siente como tú No te rindas Sé que algo bueno hay el final De este camino en espiral Que trae vida, risa y llanto también Yo lo sé No te rindas Siempre algo bueno oculto hay Dentro de aquella oscuridad Que solo tú puedes transformar en luz No te rindas No te rindas Lucha contra la adversidad Nunca dejando de soñar Sin permitir que el miedo entre en tu piel Véncelo No te rindas Si hay una luz en tu interior Que no permite que se apague la luz Siempre que haya fuerza en tu corazón No te rindas 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 No te rindas